Y la verdad que es un balance bastante positivo. Estamos ya entrando en la etapa final de la Copa Libertadores Zona Sur. Muy contentos por el nivel de competencia de los equipos participantes. Creo que a excepción de Chile, la mayoría de los equipos demostró estar en condiciones de pelear el campeonato. Y ya estamos hoy en la última jornada, ya con tres equipos clasificados y un solo lugar por disputar entre Cerro Porteño y Villa Lañata de Argentina. En cuanto a la Copa América, en realidad tenemos muchas informaciones extraoficiales. Oficialmente aún en Colmebol no ha llegado ninguna nota de alguna federación. Manifestó interés de hacerlo Ecuador en el mes de agosto, pero no ha presentado nota oficial. De igual forma, Venezuela también está manifestando un interés en hacerlo en el mes de septiembre. Tampoco tenemos nota oficial. Y las autoridades de la Confederación Brasileña de Futsal, que llega mañana, encabezada por su presidente actual, el señor Felipe Madeira. Bueno, ellos vienen sí a proponer oficialmente realizar esta competición. Entiendo que va a ser también a finales del mes de septiembre en la ciudad de Fos de Iguazú, Brasil. Bueno, muchísimas gracias y éxito con lo que queda de la Copa. Muchísimas gracias a ustedes por el apoyo que nos brindan, ¿verdad? Definitivamente el trabajo de ustedes ayuda a que este deporte pueda ser difundido, a que el torneo pueda ser escuchado, visto, tener datos por internet. De verdad, a través del gran trabajo que ustedes realizan. Así que, muy agradecido a ustedes por este trabajo.